Bueno, aquí estamos otra vez, sí, desafortunadamente me tocó hoy practicar un Xtreme Demon en el título, sí, sí, la situación fue Infinity, no sé cómo vaya a salir esto, dos maneras, y si bien que ha hecho progresos, y es en esta copia que he llevado, bueno, 193 intentos, solo para hacerlo, y esto no sé qué hace hasta acá, pero bueno, y acá 79, en práctica, no sé cómo vaya a construir, porque literalmente es un asco, así que empecemos de una buena vez, en serio, no sé cómo vaya a ir con este nivel, ya estoy fallando, es que en serio les digo, el principio no es difícil, no, no es que, es un asco el principio, eso les puedo decir, de ahí para adelante, puedo, este, pues seguir la nivel, o sea, desde el 0 al 21%, mira, del 0 al 21%, o del 0, sí, del 0 al 20%, es cuando literalmente, pues, no, pues me cuesta, porque ya en la, en la, en la, en la, bol, este, bol dual, sí, es cuando ya, no se me dificulta tanto, o sea, sí, podría hacerme un progreso, por ejemplo, los progresos que hice, los que subí, los que no sé, simplemente quería, o sea, me gusta este nivel, pero es que al principio es un asco, ve, ay, no entiendo, porque se me olvidía, ay, Dios mío, espero que estén escuchando una canción de fondo, porque no, Dios mío, en serio, no, primero que nada, no sé cómo me voy a pasar, esto, en serio, no sé, Dios mío, cómo es que me estoy diciendo esto, en un intento, no exactamente en un intento, pero bueno, bueno, al menos, espero que la práctica no tenga, pues, ya saben, tantos intentos como, les mostré al principio que, bueno, creo que ni siquiera mostré los intentos de práctica que hice al principio, pero bueno, eso puedo decir que fueron bastantes, yo les puedo decir esto, será mi segundo Extreme Demo, KataClean será, fue el primero, parte de Memoriam, o sea, si me la centro, luego fallo, Dios mío, a ver, ya, de una, ay, por fin, Dios mío, perdón, es que es un asco, ay, los créditos, ahí está, que asco, ya ven, el principio es lo que se complica, lo demás, lo tengo aprendido, aunque sí me cuesta un poco, bueno, espero que les haya gustado, que probablemente no, esto no creo que me dure 10 minutos, ya lo veré cuando lo estoy editando, ay, muchas gracias por ver, y hasta luego, no hay frato no se le lady, como para hacer algo, hago... porque yo por ejemplo.